No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayuda A superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando, la puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y mador Haciendo berrinches Nada te merece Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que lo que te daba No era boteco Sino lo que tenía Lo que tenía Mi puro grupo firme Chiquitita Y mi compa Junior H Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que lo que te daba No era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por batallosa Sino lo que tenía No era poquito Paso No era No era La 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 Gracias por ver el video.